Bueno, continuamos revisando los temas que teníamos asignados para hoy en esta parte de lo que es la patología maligna del estómago y ya aprovechando los que habíamos revisado anteriormente, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente que existe en el estómago? A desnocarcinoma y eso empezando por su mucosa y sin ver la última diapositiva de lo que correspondería a tratamiento del cáncer de estómago, ¿cuál sería su terapia de elección? Bueno, resección quirúrgica, la gastrectomía. 95% son adenocarcinomas, 4% son linfomas y sobre todo linfomas de tipo no-Hotkin, es el que más se presenta en el estómago. Otros son los tumores estromales gastrointestinales o los GYS, los cuales aparecen como referencia. Y luego otra serie de tumores de mucho menor frecuencia. Cuando hablamos del cáncer gástrico podemos decir que la adenocarcinoma nuevamente es el tumor gástrico más frecuente. Entonces, existen ciertos factores de riesgo que conllevan a ciertas condiciones en la mucosa gástrica que los predisponen a lesiones premalignas y esto a su vez al cáncer temprano, también llamado early cáncer. Y si esto sigue migrando, sigue evolucionando, puede llegar a cáncer tardío o cáncer avanzado. Factores de riesgo, miren una forma de recordarlo, ¿no? Estómago tiene ocho letras, las ocho primeras letras del alfabeto, grupo sanguíneo A más asociado a cáncer de estómago. B, el helicobacter, helicobacter pylori asociado a lo que es su posibilidad de hacer cáncer gástrico. En sí, el helicobacter puede producir úlcera péptica, puede producir gastritis, puede producir dispepsia, puede producir cáncer gástrico de tipo adenocarcinoma y también cáncer gástrico de tipo linfoma. Todo eso puede producir un helicobacter pylori, por eso es importante su diagnóstico y erradicarlo siempre que éste sea posible. Luego viene pues el género, más frecuentes en el varón, la dieta, las nitrosamidas, más asociado a cáncer de estómago. La edad, se dice que lo más frecuente son pacientes superiores a 50 años, pero esto no quiere decir que un paciente con 30, 40 años no te puede hacer cáncer de estómago. Más bien, si es que te hace cáncer gástrico a edades muy tempranas, es sumamente agresivo. Y así le hagan una gastrectomía en el mejor lugar del mundo, el pronóstico muchas veces es pobre en este tipo de pacientes. El tabaco también está involucrado. La gastrectomía previa. Cuando se hace una gastrectomía previa por patología benigna, como por ejemplo una antrectomía en una úlcera péptica con su reconstrucción bilrod 1, bilrod 2, estos pacientes, se dice que a partir de los 10 años posterior a esa gastrectomía parcial previa por patología benigna, riesgo de cáncer de estómago. Y eso está científicamente demostrado. Y otro es la herencia. Si el paciente tiene enfermedades, por ejemplo el cáncer colorectal hereditario, los síndromes de Lynch, los síndromes polipósicos, la polipósis adenomatosa familiar, riesgo de desarrollar cáncer de estómago dentro de su evolución. Entonces, miren todos los factores de riesgo que están involucrados. ¿Qué es lo que se dice? Que todos estos factores de riesgo pueden llevar a la llamada gastritis crónica trófica. Y este es un pasito previo al cáncer. Genera metaplasia intestinal, pólipos grandes, úlceras gástricas, engrosamiento de pilares gástricos, también condiciones que pueden llevar al cáncer de estómago. Estas lesiones pueden ir a displasia, leve, moderada, severa. Y recuerden que una vez que llega la severa, viene el carcinoma in situ y ya después de eso viene el cáncer gástrico. Cáncer gástrico temprano o early cáncer es el que solo compromete mucosa a submucosa. En cambio, el cáncer avanzado, tardío, que se valora mediante la clasificación de Borman, es el que compromete más allá de la submucosa. Si bien esta es una forma de poder estratificar el cáncer, debemos tener en cuenta de que a pesar de ser temprano o el early cáncer, ya puede tener ganglios comprometidos por la enfermedad. Recuerden que si la enfermedad compromete ganglios, el pronóstico también disminuye significativamente. Clasificación endoscópica del early cáncer. Recuerden, early cáncer solo compromete mucosa, submucosa. ¿Cuáles pueden ser? Tipo 1 protruido, 2A elevado, 2B plano, 2C deprimido, tipo 3 excavado. Solo mucosa, submucosa, con o sin ganglios positivos. Clasificación endoscópica de Borman, que compromete más allá de la submucosa. Tipo 1 polipoideo, 2 ulcerado, 3 ulcerado infiltrante, 4 infiltrante difuso, también llamado linitis plástica. Compromiso más allá de la submucosa, con o sin ganglios positivos. De todo el estómago, la localización más frecuente, el andro. La parte distal del estómago es la más comprometida por estos tumores. Se dice que si las lesiones son más proximales, cuerpo, fondo, cardias, el pronóstico es peor. Si bien sabemos que el tipo histopatológico más frecuente de cáncer de estómago es el adenocarcinoma, debemos tener en cuenta que tiene dos variaciones, dos variantes, que son los tipos histológicos de lauren, tipo intestinal y tipo difuso. ¿Qué debo tener en cuenta? O una forma rápida de resumir. Tipo intestinal es el menos malo. Tipo difuso es el más malo de los dos. Comparaciones. Tipo intestinal asociado a lesiones precancerosas. El tipo difuso puede aparecer sin que el paciente haya tenido previamente una lesión precancerosa. Tipo intestinal alta en zonas de riesgo elevado. Tipo difuso similar en todas las áreas del mundo. Factores ambientales probablemente relacionados para el intestinal. En el difuso no hay ninguna relación. La edad. A partir de los 50 años, el tipo intestinal. Pacientes sumamente jóvenes. 20, 25, 30, 35, 40 años. Para el tipo difuso. En el caso del género. Se dice que el cáncer de estómago más frecuente es en el varón que en la mujer. Característico del tipo intestinal. En el tipo difuso similar para ambos géneros. Herencia. No hay evidencia de factores hereditarios para el intestinal, pero para el difuso sí. Grupo sanguíneo. En el tipo intestinal puede aparecer en cualquier grupo sanguíneo. En cambio, en el tipo difuso predomina sobre todo en el grupo A. Ubicación de los tumores. En el tipo intestinal a nivel distal en el antro. ¿Qué es lo característico? En cambio, en el tipo difuso más proximal es cardias fondo cuerpo. Crecimiento local para el intestinal. Vegetante y circunscrito. En cambio, en el tipo difuso, infiltrante difuso. Diseminación peritoneal. Es decir, carcinomatosis. Para el tipo intestinal, poco frecuente. Para el tipo difuso, muy frecuente. Y esto ensombrece mucho el pronóstico. Y lo último, lo que acabamos de mencionar. El pronóstico, ¿no? Tipo intestinal es el menos malo. Tiene un pronóstico favorable si es que el paciente es rápidamente diagnosticado y resecado. En cambio, en el tipo difuso es desfavorable. Así se ha hecha la cirugía y la linfa de nectomía de forma adecuada. Dentro de los síntomas, baja de peso, dolor, náuseas, vómitos, anorexia. Dentro de los signos, masas palpables, resistencia, hepatomegalia. Pueden encontrarse en este grupo de pacientes. Masas palpables, dolor a la palpación, anemia, sangre oculta en heces, alteración de pruebas de función hepática. Pueden encontrarse en los pacientes que tengan cáncer de estómago. Recuerden que para el cáncer de estómago no hay un marcador tumoral específico. Puede elevarse el CEA, puede elevarse, pero recordemos que este marcador es más característico en colon. Extensión o vías de diseminación del cáncer de estómago. Por extensión directa. Es decir, invasión de un órgano vecino. ¿A quiénes? Al epiplon, al hígado, al vaso, al diafragma, al páncreas. Puede invadir órganos vecinos. Extensión o diseminación hematógena. A través de vasos sanguíneos. ¿Quién? Hígado, pulmón, hueso y cerebro. De ellos, el hígado es el más frecuente. ¿A través de qué vía? Sistema venoso portal. Recordemos que las venas gástricas, gástrica derecha, izquierda y las gastroepiplóicas, ¿dónde desembocan? Vena porta. Por lo tanto, las células tumorales ingresan a la puerta y de la puerta llegan al hígado y ahí se asientan en el hígado y hacen lesiones tumorales o metastásticas. Diseminación ganglionar. Ya sea los ganglios regionales, los ganglios perigástricos y de los vasos adyacentes, o ganglios a distancia. Y uno de los ganglios más conocidos como diseminación de un cáncer del tubo digestivo es el que se encuentra a nivel superaclavicular izquierdo. ¿Cómo se llama? Virchow. Recuerden que un ganglio de Virchow representa la metástasis de un cáncer del tubo digestivo hacia la región cervical, que puede ser esófago, puede ser colon, puede ser intestino delgado o puede ser colon en algunos casos. El más frecuente colon. Ahora, ¿cómo un tumor del abdomen produce metástasis en el cuello? ¿Cómo llegó la célula tumoral desde el abdomen hasta el cuello y todavía en el lado izquierdo? ¿A través de qué vía? Conducto torácico. El conducto torácico recoge la linfa del abdomen, recoge la linfa del tórax y ¿a dónde la drena? A nivel de la región cervical izquierda. Y es ahí donde deja la célula tumoral y ahí produce la metástasis. También hay otros ganglios. Ganglio de la hermana María José. Es el paciente que tiene un tumor gástrico, pero nos hace un nódulo, un ganglio a nivel periumbilical. ¿A través de qué vía? El ligamento redondo. ¿Qué más? En el género femenino, ¿qué puede ocurrir? Ocurre la llamada diseminación transcelómica. Recordemos, ¿dónde comienza el cáncer? ¿En qué capa? Mucosa. Invade la submucosa, llega la muscular, llega la cerosa. Si tenemos una paciente mujer en la cual el cáncer gástrico llegó a la cerosa, esas células tumorales se pueden desprender y caer en cavidad peritoneal. Si esa célula tumoral se implanta en el ovario, en el ovario puede crecer un tumor gástrico. ¿Cómo se llama esa invasión de un tumor gástrico en el ovario? Eso se llama tumor de Krückenberg. Y ese es el mecanismo. Célula tumoral se desprende, cae en el ovario, ahí se implantó, ahí dejó su metástasis. Otros signos de extensión de enfermedad gástrica. Ya lo mencionamos, ganglio de Virchow, ¿dónde? Supraclavicular izquierdo. Masa de Blumer, ¿qué cosa es? A una paciente que tiene cáncer gástrico, yo le hago el tacto rectal o tacto vaginal y voy a encontrar una masa en el fondo de saco de Douglas. ¿Qué cosa es? Carcinomatosis que está invadiendo esa zona. Tumor de Krückenberg, metástasis de un cáncer gástrico al ovario. Ganglio de la hermana María José, ganglio a nivel umbilical o periumbilical. Nódulo o ganglio de Irish, ganglio que afecta o compromete la cadena axilares. Peri izquierda. Son signos de extensión de enfermedad de un cáncer de estómago. Para valorar el cáncer de estómago, endoscopía más biopsia, ya que de esa manera yo voy a poder diferenciar. Este paciente tiene un adendocarcinoma, que es lo más frecuente, versus un linfoma. Porque como vamos a ver más adelante, los dos se tratan de forma distinta. Siempre hacer la estadificación de la enfermedad, evaluar el TNM, tumor nódulo metástasis. Y el mejor estudio siempre va a ser la tomografía abdominopélvica contrastada para ver extensión de enfermedad. También podemos utilizar ecuentoscopía, tomografía de tórax cerebral, si es que ya sospechamos una diseminación más avanzada de la enfermedad. Pasamos al tratamiento. Si tenemos un paciente con un cáncer de tipo adenocarcinoma, el tratamiento es la resección quirúrgica. Y la resección quirúrgica varía dependiendo de dónde está el tumor. Si no vamos a los más frecuentes, es decir, tumor de antro, el tratamiento de elección se llama gastrectomía subtotal o gastrectomía parcial distal. Se reseca hasta un 75 o 85% del estómago. Prácticamente le estamos dejando solo fondo. Siempre teniendo márgenes libres de enfermedad de al menos 5 centímetros. Y la reconstrucción posterior a la gastrectomía es entre el estómago remanente y el yeyuno, anastomosis gastro-yeyunal. ¿Qué pasa si el paciente tiene un tumor en cardias fondo-cuerpo? La gastrectomía tiene que ser total. Y ahí lo único que me queda para anastomosar es el esófago con el yeyuno. Y es un esófago-yeyuno-anastomosis en Iderrux. ¿Qué debo tener en cuenta? No solo es importante la resección del estómago con el tumor, sino también debo sacar los ganglios. ¿Y eso cómo se llama? Linfa de nectomía D2. Resección ganglionar. ¿Por qué? Porque las lesiones tumorales no solo están en el estómago, sino que a través de vía linfática también pueden haber células tumorales en los ganglios. Y es importante sacar los ganglios y dejar sin enfermedad al paciente. Aquí están las reconstrucciones a las cuales habíamos hecho para complementar lo que hemos visto en el tema anterior. Anastomosis entre el estómago y el duodeno, bilrot 1, gastroduodenostomía. Anastomosis entre el estómago y el yeyuno se llama gastroyeyunostomía, bilrot 2. Y vean ustedes, la bilrot 2 tiene un asa que llega, asa aferente, y un asa que sale, asa aferente. ¿Qué debo decir con respecto a esto? Por ejemplo, las bilrot se hacen posterior a una antrectomía. Y recuerden que la antrectomía es una resección muy limitada del estómago. Y la antrectomía, preferentemente, ¿en qué tipo de patología gástrica la voy a hacer? Una patología benigna. Porque si yo tengo un paciente con cáncer de estómago, no le voy a hacer una antrectomía. Le hago una gastrectomía subtotal o le hago una gastrectomía total. Por eso, las bilrot solo posterior a gastrectomía o antrectomía por patología benigna. Y cuando yo voy a hacer una reconstrucción posterior a una gastrectomía por patología maligna, ya sea subtotal o total, ¿cuál es la mejor reconstrucción? Iderrux. Miren ustedes, sacaron el 100% del estómago, Iderrux, posterior a gastrectomía total. O Iderrux, posterior a gastrectomía subtotal. Esas son las dos indicaciones más frecuentes. Complicaciones que pueden aparecer después de una gastrectomía. Complicaciones nutricionales, mecánicas que las vamos a ver en un momento. Coleliteasis también puede aparecer en este tipo de pacientes. Aquí está lo que habíamos mencionado. Cuando se saca o cuando se hace una resección de algún órgano por cáncer, debemos tener en cuenta que hay que hacer linfa de nectomía. Hay que sacar los ganglios. Porque no solo está la enfermedad en el órgano, en el tumor que se ve evidentemente, sino también hay enfermedad en los ganglios. Si yo saco el estómago con su tumor y dejo los ganglios, le estoy dejando enfermedad. Va a volver a aparecer el cáncer y el pronóstico del paciente va a ser muy malo para esos pacientes. Por eso siempre sacar los ganglios. La clasificación japonesa de la valoración del cáncer gástrico propone 16 grupos ganglionares. De los cuales los seis primeros son llamados perigástricos. Y son paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, supra-infrapilórico. Si yo saco los seis primeros grupos ganglionares, solo estoy haciendo linfa de nectomía de 1. Y la linfa de nectomía de 1 solo se aplica para patología benigna. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con un adenocarcinoma gástrico, si solo le hago de 1, es insuficiente. No lo estoy tratando adecuadamente este paciente. D2, ¿qué significa? Sacar los seis primeros y adicionalmente 7, 8, 9, 10, 11. 7, gástrica izquierda, 8, arteria hepática, 9, tronco celíaco, 10, hilo esplénico, 11, arteria esplénica. Si yo hago hasta el 11, ahí estoy haciendo linfa de nectomía D2. Y ese es el gol estándar para el manejo del cáncer de estómago. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de elección para un cáncer de estómago resecable? Gastrectomía más linfa de nectomía D2. La gastrectomía sí puede variar, ¿no? Puede ser total o subtotal dependiendo de la localización del tumor. Pero la linfa de nectomía, eso sí no debe variar. Y esos son los 16 grupos ganglionales. La clasificación japonesa dice también hay un D3, 12, ligamento hepatovenal, 13, retropancreático, 14, mesentérica superior, 15, cólico medios y 16, aórtico. Pero hacer D3 no ha demostrado ser superior a ser solo un D2. Por eso D2 está completamente certificado de que es el tratamiento quirúrgico de elección para un cáncer gástrico de tipo adenocarcinoma resecable. Dijimos que en el caso del estómago también podemos encontrar linfoma. Primero, ¿qué tipo de linfoma encontraríamos acá? Linfoma no-Hotkin. Es el que se encuentra ahí. 4% aproximadamente. Debemos tener en cuenta que se va a originar en el tejido de la lámina propia a nivel de la mucosa y su mucosa. Y como todo linfoma, sensible a quimioterapia y radioterapia. Y aquí la primera gran diferencia. Si yo tengo un paciente que tiene adenocarcinoma gástrico, el tratamiento de elección, resección quirúrgica, gastrectomía. Pero si por ahí yo tengo un paciente con un tumor gástrico, le hago su biopsia y me sale linfoma, ¿cuál va a ser el tratamiento? Lo voy a enviar a quimioterapia al paciente. Ahí está la diferencia abismal que debemos tener en estos casos. ¿Qué más? 90% linfoma de células B asociado al tejido linfoide relacionado con mucosa. Hay una clara relación helicobacter pylori y linfoma mal para este tipo de pacientes. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que las biopsias que yo debo hacer en este grupo de pacientes deben ser biopsias muy profundas. Porque muchas veces solo se toma biopsia de la mucosa y la enfermedad estaba mucho más abajo de su mucosa y uno nunca se dio cuenta que estuvo ahí la enfermedad. Asimismo, ¿qué más debemos tener en cuenta? Un paciente que tiene un adenocarcinoma gástrico tiene una lesión delimitada y circunscrita en una parte del estómago. El linfoma generalmente compromete toda la pared gástrica. Es decir, si en una endoscopía o una tomografía yo veo un tumor que abarca todas las paredes del estómago, yo digo, esto no es un adenocarcinoma, esto más parece un linfoma. En cambio, si en la endoscopía o en la tomografía veo un tumor bien delimitadito, bien circunscrito a una parte del estómago, eso probablemente sea un adenocarcinoma. Las biopsias deben ser biopsias profundas, múltiples biopsias. Inclusive, para poder llegar y afinar bien el diagnóstico, a veces es necesario hacerle inmunofluorescencia a este tipo de biopsias y llegar a un diagnóstico adecuado. Si es que hay helicobacter pylori relacionado, tratar el helicobacter pylori, quimioradioterapia es el tratamiento de elección de estos pacientes. La cirugía está indicada para el linfoma gástrico solo si hay complicaciones. ¿Qué complicaciones? Imagínense, tenemos un paciente con linfoma gástrico, le están dando su quimioterapia y a mitad de una guardia te llaman, paciente que está en tratamiento, quimioterapia o por linfoma gástrico, está con un HDA incontrolable. Si viene con una hemorragia masiva, la endoscopía no va a poder hacer la hemostasia en un tumor. Por lo tanto, gastrectomía de emergencia. O también puede suceder que el paciente está en quimioterapia y lamentablemente se perforó. Imagínate, perforación gástrica por un tumor en quimioterapia, igual gastrectomía de emergencia. No hay otra opción. Aquí algunas consideraciones con respecto a modo de resumen de lo anterior del cáncer gástrico. Recordemos que es el quinto más frecuente en el mundo, segundo más frecuente en el Perú, más frecuente en el género masculino que en el femenino. Pérdida de peso, anemia, anorexia, fatiga, malestar epigastrio, inclusive ganglio supraclavicular izquierdo puede ser parte de su clínica. Recordemos que el cáncer gástrico, asociado a alimentos ahumados en nitrosamidas, baja ingesta de las vitaminas AC, helicobacter pylori, gastritis crónica trófica, tabaquismo, inclusive el nivel socioeconómico también puede estar involucrado. ¿Qué debemos tener en cuenta? El cáncer gástrico puede ser adenocarcinoma, que es el más frecuente, linfoma, nojotin, que es el segundo en frecuencia, y otros tumores mucho más raros. En el caso del adenocarcinoma, podemos tener en cuenta que puede ser, según su morfología, polipoide, ulcerado, ulcerado infiltrante, es decir, las características del Bormann, y como ya hemos manifestado, según la clasificación del aurem, puede ser intestinal y difuso. Recordemos que el intestinal es el menos malo o el de mejor pronóstico, si es que es resecado con criterios oncológicos, y en el caso del difuso, es el que tiene más relación con peores pronósticos. Si mi paciente tiene un adenocarcinoma de estómago ubicado en el antro, la resección es gastrectomía subtotal más de dos, y la reconstrucción gastrogebinostomía en Iderrux. Si mi paciente tiene un tumor en fondo-cuerpo más proximal, la gastrectomía es total, también con T2, y la reconstrucción es un esófago y ayuno en Iderrux. Dice, mujer de 60 años, hace 6 meses, presenta baja de peso y porexia y llenura precoz. Al examen físico, pálida, adelgazada y en región supraclavicular izquierda, se palpa tumoración de 3x3 centímetros. ¿Cómo se llama ese ganglio? Ganglio de Virgio. De consistencia dura, no dolorosa y adherida a planos profundos. Abdomen distendido, dolor en epigastrio, no visceromegalia. Nos dice cuál es el diagnóstico probable. ¿Será una colesistitis crónica? Cálculos en la vesícula, difícil, ¿no? Porque la colesistitis crónica me da cólico biliar. No me da anemia, no me baja de peso y no nos da ganglio. ¿Será una pancreatitis crónica? Primero, comenzamos a hacer un poquito de epidemiología, ya que pancreatitis hablamos todavía dentro de unos días. La pancreatitis aguda, ¿en quién se presenta más? ¿Hombre o mujeres? ¿Por qué? Porque la etiología de la pancreatitis en nuestro medio es biliar, cálculos. Y en el caso del género femenino, los cálculos son más frecuentes en la mujer que en el varón. Pancreatitis crónica, ¿en qué grupo etario o en qué género es más frecuente? ¿Varón o mujer? En el varón. ¿Y cuál es su relación o cuál es su factor de riesgo más importante? El alcohol. Y eso no quiere decir que el hombre sea más alcohólico, por si acaso. Es puras coincidencias, nada más. Paciente mujer y no habla nada de alcohol por acá, ¿no? No tiene nada que ver con la pancreatitis crónica. Además, la pancreatitis crónica produce insuficiencia pancreática, endo y exocrina. ¿Cómo es una insuficiencia pancreática, endocrina? Diabetes. ¿Y cómo es una insuficiencia pancreática, exocrina? Mala absorción intestinal. Diarrea con esteatorrea y todas esas cosas, ¿no? No tiene nada de eso este cuadro clínico. Hepatocarcinoma. Más frecuente en el varón. Y sobre todo el hepatocarcinoma tiene factores de riesgo asociados con hepatitis virales. Si mi paciente tiene hepatitis viral, B, C, me hace hepatitis crónica, hepatocarcinoma. Y así mismo, si el paciente tiene antecedentes de cirrosis hepática, que puede ser por alcohol, por esteatosis, biliar primaria, secundaria, criptogénica, etcétera, también riesgo de cáncer. No me habla nada de eso. Epidemiológicamente lo descartamos. Luego dice gastritis crónica. La gastritis crónica puede producir dolor en epigastro, molestias digestivas, pero pues no me va a producir un ganglio de virchop, no me va a producir anemia, no me va a producir baja de peso. Esas características son propias de una enfermedad más que todo malignas. Cáncer gástrico es lo que más probablemente tiene nuestro paciente. Dice, ¿qué factor disminuye el riesgo de padecer cáncer de estómago? O sea, ¿en cuál de ellos el riesgo es mucho menor? Dice gastritis crónica. Si es gastritis crónica atrófica, la mucosa comienza a crecer de manera compensatoria. Pero cuando algo crece de forma compensatoria ante un déficit de ese tipo, la célula que crece es una célula muchas veces anormal. Y si crece de forma normal, metaplasia, displasia, cáncer. Por lo tanto, gastritis crónica atrófica, mucho cuidado, eso se puede transformar en cáncer. Dieta rica en sal. Alimentos ahumados, nitrosamidas, parrillas, riesgo de cáncer. Ingesta de nitratos, riesgo de cáncer. Dieta rica en grasas, riesgo de cáncer. Se dice que tanto en cáncer de estómago como en cáncer de colon, la aspirina puede ser un factor protector en algunos de ellos. Posterior a una gastrectomía por patología benigna o patología maligna, se pueden presentar algunas complicaciones. La primera de ellas se llama reflujo alcalino, reflujo biliar. Pregunta, ¿dónde está la bilis? ¿A partir de qué segmento del tubo digestivo comienza a haber bilis? Segunda porción del duodeno. Ahí está la papila mayor y ahí comienza la caída de bilis al tubo digestivo. Recordemos que entre estómago y duodeno, ¿qué cosa hay? ¿Qué barrera hay entre estómago y duodeno? El píloro. El píloro no solo permite el pasaje del contenido gástrico al duodeno, sino evita el reflujo del contenido duodenal al estómago. Si miramos estas figuras, en un paciente que le hicieron bilrod 1 o bilrod 2, ¿qué va a suceder? La bilis retorna hacia el estómago residual. ¿Y esto qué cosa puede provocar? Puede provocar el reflujo alcalino. Siempre mejores son las fotitos, rápidamente regreso acá. Esta es una bilrod 1. Sacaron el antro y sacaron el píloro. Pregunten, una bilrod 1, en una gastroduodenostomía, ¿hay píloro o no hay píloro? No lo hay. El contenido del duodeno se regresa al estómago, gastritis alcalina. Voy a la bilrod 2. Sacaron el antro. Muñón duodenal cerrado. Primera del duodeno, segunda del duodeno, tercera del duodeno, cuarta del duodeno, y hay uno. Asa aferente, anastomosis, asa aferente. ¿Qué quiere decir? Por esta asa aferente, la bilis también toma contacto con el estómago. Pregunta entonces, posterior a una gastrectomía, ¿qué reconstrucciones pueden cursar con reflujo alcalino o gastritis alcalina? Bilrod 1 y bilrod 2. Miremos la que está al frente. Miren. Estómago, duodeno, primera, segunda, tercera, ángulo de 3, y hay uno, y hay uno acá y mira. ¿Qué sucede? El extremo superior de esta asa yayunal unida al estómago. El extremo inferior del asa yayunal unida distalmente, casi a medio metro. ¿Qué quiere decir? La bilis y jugo pancreático toma contacto con el intestino delgado lejísimo del estómago. Pregunta, en una IDRUX, ¿puede haber reflujo alcalino? No. Por eso es que, actualmente, una de las mejores formas de reconstruir a un paciente posterior a una gastrectomía y evitarte muchas de las complicaciones de la gastrectomía y reconstrucción, ¿cuál va a ser la mejor opción? IDRUX. Entonces, con esto, evito todos esos problemas. Seguimos y pasamos acá. Por eso, si mi paciente tiene reflujo alcalino, como parte del manejo médico, bloqueadores H2, metocopramida, colestiramina, y si eso no funciona y tu paciente está con claros signos de gastritis alcalina, ¿qué es lo que hay que hacer? Convertir la bilrod 1 o la bilrod 2, ¿en qué la convertimos? En IDRUX, porque esa es la que no me hace reflujo alcalino. Esa es su relación. Luego vienen los síndromes de ASA. ASA aferente, ASA eferente. Regresamos a esta imagen, que es la más bonita. Ahí está. Pregunta, ¿en qué bilrod se pueden presentar los síndromes de ASA? Miren ustedes. Duodeno, yeyuno, ASA que llega a la anastomosis, aferente. ASA que sale de la anastomosis, eferente. Por lo tanto, ¿en qué única reconstrucción puedo tener los síndromes de ASA? Bilrod 2. ¿Qué otro nombre se le puede dar a la bilrod 2? Gastroyeyunostomía. A la bilrod 1, ¿cómo le llamo? Gastroduodenostomía. Por el ASA aferente, ¿qué cosa está llegando al estómago? Bilis y jugo pancreático. Por el ASA eferente, ¿qué cosa está saliendo? Contenido del estómago, bilis y jugo pancreático. ¿Recuerden eso? Ahora sí, pasamos acá. Ahí está. Listo. Síndrome de ASA aferente, acumulación de líquido biliar y pancreático en el ASA aferente que genera un cuadro obstructivo. El cual mejora luego de hemesis, luego de náuseas y vómitos que tenga el paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si mi paciente tiene un ASA aferente secundario a una bilrod 2, ¿qué es lo característico? ¿Qué es lo que hay que hacer? Convertirla a una IDRUX. Siempre la IDRUX es la mejor solución a esto, ¿no? Una de las complicaciones post-gastrectomías más utilizadas en preguntas. Síndrome de dumping o también llamado vaciamiento rápido. ¿Cuál es la fisiología o el camino normal de los alimentos? Acordamos, fisiología básica, la secundaria. Bolo alimenticio, entra por la boca y de ahí viene por el esófago. El bolo alimenticio llega al estómago. Cuando está en el estómago, toma contacto con las enzimas y el jugo gástrico. ¿En qué se convierte? En quimo. El quimo pasa al duodeno y se pone en contacto con la bilis y jugo pancreático. ¿En qué se convierte? En quilo. El quilo entra y hay uno hílion y ahí se absorbe. Ese es el camino natural que tiene el tubo digestivo. Miremos acá. Ahora, a mi paciente le han hecho una cirugía, le han resecado el estómago y le han hecho este tipo de reconstrucción. Pregunta, ¿qué reconstrucción es esa? Bilrod 1, Bilrod 2 o Iderrux. Bilrod 2. ¿Qué quiere decir? Primera conclusión. El síndrome de dumping o vaciamiento rápido se presenta en un paciente que le hicieron Bilrod 2. ¿Cuál? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué pasó aquí? La fisiología se alteró. ¿Por qué? El bolo alimenticio entra por el esófago, llega al estómago y del estómago, en vez de pasar por el duodeno y ponerse en contacto con bilis y jugo pancreático, ¿a dónde pasó el bolo alimenticio? Directamente al yeyuno. Y el yeyuno no está preparado para recibir un alimento de tan alta osmolaridad o concentración. Es algo que no está dentro de su rutina normal. Y ahí va a presentar dos tipos de problemas. Dumping temprano, dumping tardío. El dumping temprano es cuando la clínica aparece 15 a 30 minutos después de ingerir alimentos. Dumping tardío es cuando la clínica aparece 2 a 3 horas después de ingerir alimentos. ¿Cuál es esa clínica? Náuseas, vómitos, dolor en epigastrio, diarrea, palpitaciones, desvanecimiento, taquicardia y diaforesis. Toda esa clínica aparece 15 a 30 minutos o 2 a 3 horas después. ¿Cuándo? En un paciente que ha ingerido alimentos luego de que le han hecho una gastrectomía. ¿Por qué aparece? En el paciente que aparece a los 15 a 30 minutos, dumping temprano, aparece porque un quimo hiperosmolar pasó del estómago al intestino delgado. Es decir, el intestino delgado se sobresaturó de tanta osmolaridad, generó una alteración de las hormonas intestinales y te produjo toda esta clínica que casi desmaya al paciente. Y todo es después de haber ingerido alimentos. Cuando no come nada, paciente tranquilo. Dumping tardío. La misma clínica, pero 2 a 3 horas después de ingerir alimentos. ¿Qué sucede? Cuando yo ingiero un alimento, el páncreas, ¿qué cosa produce? Insulina. Entonces, ¿qué sucede? En estos pacientes se produce un pico de insulina muy elevado. Y si le das mucha insulina a un paciente, ¿qué pasa con la glicemia? Se la lleva al suelo. ¿Qué quiere decir? Un pico muy elevado de insulina produce una hipoglicemia transitoria en el paciente. Y eso genera, pues, desvanecimiento, taquicardia, casi desmayo del paciente. Dumping temprano por un quimo hiperosmolar que pasó del estómago a yeyuno. Dumping tardío porque un pico de hiperinsulinemia produjo hipoglicemia transitoria en el paciente. ¿Y esto por qué? Porque ahora la comida está pasando del estómago al yeyuno de forma rápida y brusca. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Generalmente, el tratamiento es tratamiento conservador enfocado a reducir las raciones de la dieta. Es decir, ya el paciente no va a comer tres platos grandes tres veces al día, sino va a comer raciones más pequeñas seis veces al día para evitar esta sobrecarga, para evitar esta hiperglicemia elevada y de esa manera mejorar la clínica de este tipo de pacientes. Luego están los síndromes de diarrea postvagotomía. Recuerden que el nervio vago no solo inerva el estómago, sino también el intestino delgado y el colon. Y eso puede producir que esto ocurra en este grupo de pacientes. Dice, varón de 40 años, portador de úlcera gástrica maligna en región antral. Es sometido a una gastrectomía subtotal y a una Bilrod 2, la reconstrucción Bilrod 2. Por lo tanto, nuestro paciente tiene asa aferente y asa eferente. Dice, hace aproximadamente dos semanas, luego de dos horas de ingerir alimentos, el paciente presenta epigastralgia con náuseas, vómitos, diarrea explosiva, que se acompañan de palpitaciones, taquicardia y diaforesis. Casi se desmaya el paciente. Gastrectomía, Bilrod 2, la clínica aparece después de comer, dos horas después de comer con esta sensación de desvanecimiento. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Damping. ¿Y qué tipo de Damping? ¿Temprano o tardío? Tardío. ¿Por qué? ¿Por hipoglicemia o por un quimo hiperosmolar? Por hipoglicemia secundario a una hiperinsulinemia. ¿Gastritis alcalina sería? No, porque el paciente tendría dolor en epigastrio, pero sin esta sensación de desvanecimiento. ¿Úlcera gástrica en la neoboca? Tampoco. ¿Ostrucción enlace diferente? Menos. ¿Y hiperasidez gástrica? Menos aún.